¿Cómo están señores? Bienvenidos, buenas noches. Estamos en 8 Magazine Extra, hoy domingo 6 de noviembre. Tenemos muchas cosas, como siempre, muchas cosas, como en botica, para poder entretenerles en un programa de domingo. Ya saben, a partir de las 9 de la noche, siempre fieles a su cita. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Bueno, no olvidamos los contenidos habituales, no olvidamos la cocina. Gracias a Sergio, a Macaco Maluco, nos acercamos a una casa particular para cocinar con sus productos. El nombre de la sección, Cocianda. Vamos a hacer una pasta con el bacon y los champiñones para él, y luego vamos a hacer un arroz con la verdura y con el pollo y todo el demás. También les vamos a hablar de empresa, les vamos a hablar del lugar donde nos encontramos. Estamos en Peletería La Monsita, la peletería, según Javier, el responsable, Javier Lastra, la peletería más antigua de España. Hablaremos de la reforma que ha tenido, porque estamos aquí gracias a Ingenova. La reforma de este establecimiento la ha hecho esta empresa, la ha hecho Ingenova hace tan solo unas semanas. Y vamos a hablar con Javier de la reforma y también de los productos. Actualmente somos la peletería más antigua de España, entonces llevamos aproximadamente unos 76 años abiertos. Más empresas para el programa de hoy, Preven León, la clínica Remo realmente. La clínica Remo en Globa ofrece muchísimos servicios. Servicios de prevención para empresas, servicios, o mejor dicho, tratamientos de estética, de belleza para los particulares. Vamos a hablar de todo ello. Han sufrido, han hecho una remodelación hace tan solo unas semanas y queremos hablar con sus responsables para que nos cuenten hacia dónde va Preven León, hacia dónde va la clínica Remo y qué ofrecen a todos los espectadores, a todos los clientes. Estábamos, hemos cambiado por fuera porque habíamos crecido mucho por dentro. Y también les hablaremos de Semana Santa. Además de nuestra pasión, el programa que emitimos aquí en la 8 todos los miércoles a las 11 y cuarto, 11 y 20 de la noche, este fin de semana se ha celebrado en León una exposición, que ya es la segunda, por cierto, la segunda edición de Expoesar. Empresas relacionadas con el mundo de la Semana Santa, de todo tipo. Nosotros hemos estado allí, hemos conocido algunas de ellas y al final del programa les mostraremos una buena representación de lo que hasta aquí hemos tenido, de lo que hemos vivido en Expoesar durante todos estos días. Estos son algunos de los temas. También les vamos a recordar cómo participar en nuestro concurso de fotografías de otoño, Otoño en Media Planes, ese es el hashtag para que lo puedan hacer, y alguna mención. Pero todo eso, como siempre, después de publicidad. Enseguida volvemos. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo. ¿Nos guardas el secreto? Renón León Móvil, tu concesionario Renón Dacia en León. Ven a descubrir los nuevos Renón Megane, Talismán, Space y Catjar y toda la gama Dacia. Somos especialistas en vehículos seminuevos y de ocasión de todas las marcas. Y por supuesto, los profesionales más cualificados y la más avanzada tecnología para el mantenimiento de tu Renón o tu Dacia. Renón León Móvil, Alto del Portillo, Valde la Fuente, León. Si has olvidado algo de tu lista de la compra o si buscas productos de calidad, la despensa es tu sitio. Fruta, verdura, aceite o conservas, productos de temporada y legumbres de cosecha propia que no te dejarán indiferente. Y por supuesto, el mejor pan de la zona. En la despensa tenemos todo lo que buscas y abrimos todos los días del año. Encuéntranos en Polígono 10, número 31, al lado del Bar El Olvido. La Alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. No busques más, tu estilo de ropa está en Cota León. Acércate a nuestras tiendas en Pasaje Cine Marí 2 y en Lope de Vega 2. Descubre las últimas tendencias a unos precios insuperables. Y si eres hombre, Cota León también ha pensado en ti con su sección de caballero. Cota León, todo por menos de 25 euros. La vida está llena de sonidos que no te puedes perder. Si tienes problemas de audición, no esperes más. Fonacústica es tu centro auditivo en León. Adaptación de audífonos, estudios audiológicos, ayudas técnicas y un amplio número de servicios a su disposición. Soluciones personalizadas y personal altamente cualificado para encontrar siempre la mejor respuesta a tus necesidades. Más información en www.fonacústica.com y también en nuestra página de Facebook. Bodega Regia, porque hay lugares que no necesitan presentación. Del 29 de octubre al 13 de noviembre, acércate a disfrutar de las séptimas jornadas de caza y setas con menús especiales. Bodega Regia, tradición y sabor. 60 años con la gastronomía leonesa. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. Canal Redondo Construcción y obra nueva Rehabilitación de viviendas Fachadas Montajes de pladur Tejados Calidad al mejor precio Trabajos garantizados Visite nuestra página web canalredondo.com Canal Redondo Edificación y rehabilitación ¡Viva México! Disfruta de la comida al más puro estilo mexicano en Cielito Lindo y Cielito Mío Tacos, burritos, nacho, quesadilla, guacamole y todo con recetas tradicionales Ambientado con una decoración a la que no le falta detalle Para terminar no olvides pedir un buen margarita, una deliciosa chelada o uno de nuestros cócteles Ven a visitarnos y viaja a México sin salir de León Cielito Lindo y Cielito Mío ¡Y qué rico! ¡Qué fastidios son persianas metálicas Salamanca! Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad Puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares Y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas Conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com O da a me gusta en nuestro Facebook Bueno, salvo tú Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra Ya estamos de vuelta de publicidad Vamos a comenzar con la cocina Ya nos está esperando Sergio para poder acercarnos a una de las casas Que se han puesto en contacto con nosotros para que cocinemos para ellos No se olviden, cocinamos con sus productos Nosotros nos acercamos, hacemos el plato con lo que tengan en la nevera O con lo que tengan en la despensa Cada plato es diferente Sobre todo porque en cada casa hay productos diferentes Hoy tenemos una nueva entrega y además la vamos a ver completa Vamos con Cocianda Ingenova es la solución Ingenova es la solución Bueno, vamos a ir cogiendo lo que yo tengo que coger Para poder hacer un programa más de Cocianda Y voy a meter esto en... Hay gente que me está llamando ¡Hola! Soy de Cocianda, ¿eh? Sí ¿Venís a cocinar? Sí, por supuesto Oye, nada Anda, dice Bueno, pues ya tenemos casa Así que ya sabéis Bueno, vamos a ir a la casa de estas chicas ¿En qué piso vivís? En el primero izquierda Primero izquierda Bueno, pues nada Vamos a picar a su casa Y como siempre Ya tengo aquí mi mandil y todo lo demás Subimos allí Y vamos a hacer una edición más de Cocianda Y ahora nos vemos en su casa Hola, buenas Hola, buenas ¿Qué tal? María Bueno, tú María Yo, bueno, Sergio Dejo a Tomacaco Maluco Y Lico Lo que tú quieras Bueno, tú, ¿cómo te llamas? Álex Y Patricia que me está grabando Ahora lo vas a ver vosotras Bueno, chicos Pues nada Esto ya sabéis cómo es Tenéis que enseñarme la cocina Y yo voy directamente Y empiezo a atracar todo lo que tengas Vale Y me decís Bueno, supuestamente sois estudiantes Y me imagino que tenéis vosastras Hay comida, hay comida ¿Hay comida? Sí No me lo creo Un poquito Bueno, pues nada Pues entramos allí Y empezamos a atracarlo Ya estamos Ya estamos colocados en fila Bueno Por lo que veo Limpia hasta la cocina Porque venía yo, ¿no? Siempre está limpia Siempre está limpia Bueno, vale Me tenéis pinta de una chica organizada Así que ¿dónde tenéis la nevera? Bueno, aquí está la nevera Ahí puedes ver todo lo que tenemos No me lo creo Seguro que compraste Casi siempre Has comprado seguro Bueno, casi siempre Bueno, vale De momento vaya golpitos me estás dando Venga Pues tenéis pollo Bacon Salchichas Poca verdura Lo típico de una caja de estudiantes Muchas latas de tomate frito Pues nada Pues vamos a hacer una cosa Voy a hacer una comida para ti Y otra comida para él Vale Y para la cámara Por supuesto Vale Bueno, chicos Como podéis ver Tengo He intentado sacar Casi todo De lo que ellos tenían la nevera Que yo Me parece que se podía cocinar Que hay bastante cosas Pero bueno Voy a hacer un arroz Porque da la casualidad Que tenemos Uno de estos estudiantes Particular Que hay cosas que puede comer Y otras cosas que no Así que A ti te voy a hacer una pasta Muy bien Vale Y ya está Vamos a hacer una pasta Con el bacon Y los champignones Para él Y luego vamos a hacer un arroz Con la verdura Y con el pollo Y todo el demás Para que no te pique tanto Porque me está diciendo El que hará mucho ajo Mira Al momento que haces esto Si quitáis esto ¿Lo ves? Y solamente utilizas La carne y el ajo Esto es lo que hace Que te sepa mucho mucho ajo Me está gustando La idea esta del calabacín Hombre Para el arroz Es esencial Pero de cualquier manera Yo recomiendo a todo el mundo Que siempre tenga calabacín En casa Siempre Siempre que sea época Mira Es la mejor verdura Que hay para poder Cocer Se cose muy rápido Si lo comes al dente Está bien Si lo comes crudo Está bien Porque el calabacín Ahora como lo tenemos así Si tienes una mandolina Se llama O un pelador Si lo coges Bueno Ahora por ejemplo Lo tengo cortado Lo tengo cortado Porque si lo tienes entero Con uno Lo vas sacando así Hojas Muy finitas Y luego lo pones Con queso Tomate Y aceite de oliva Y orégano Y tal Y es una ensalada increíble Cuando voy a hacer Este tipo de arroz Son consejos que doy Quiero decir Cada comida Con que pongas Dos cucharas de aceite Vale No hace falta mucho aceite Yo voy a poner el ajo ya Mismo que el aceite No esté haciendo Porque de esta manera Me va midiendo La cantidad de calor Que tiene el aceite Cuando ya veo Que el ajo esté muy tal Pues ya bajo el fuego Como podéis ver La pimienta está molida Entonces como está molida No la voy a poner aquí ahora Porque normalmente Este tipo de cocción Es para poner Por la guendilla O la cayena O incluso la pimienta Para que se haga ahí Pero como está molida Pues lo vamos a echando A la verdura Cuando estemos haciendo Si le echo sal Ahora Que ya está calientito Si no lo sabéis Se va a hacer Mucho más rápido Lo que vamos a hacer Aquí es rehogarlo Un poquitito Luego echar Luego echar el calabacín Por último Le vamos a echar el tomate Como siempre Y luego Lo que va a tener Una esencia especial Va a ser las aceitunas Bueno Vamos a echar Un poquitín de pimienta Aquí Lo que vamos a hacer Como quiero que el plato Quede un poco picante Voy a echar pimienta A cada cosa que eche Oye Y esta bolsita Que habías traído Uy Dios mío Me van a matar Bueno Te digo yo Que este mes no cobro No es tu patrocinador Que me va a matar Que me va a matar Me va a matar Dios mío Tú tranquilo Que vamos a hacer Un montón de planos Mira en Genova En Genova En Genova Que es lo que nos patrocina Y me he olvidado De ponerme el gorro Muy elegante Me he olvidado todo De mandil De mandil Todo Dios mío Estas son cosas de directo Bueno Como podéis saber En Genova Es el que nos patrocina A nosotros El programa de Cocianda Así que Si tenéis que hacer Alguna reforma Lo que sea En Genova Va a tu casa Y reforma todo De manera muy profesional Bueno Yo lo que estoy buscando Es que Calabacín Tenga un dorao Pero claro Como he puesto bastante Está soltando su agua Entonces Casi se está cociendo Él solo Así que lo que vamos a hacer Es dejar Que se vaya haciendo Ahí un poco Y por último Voy a poner tomate Y por último Voy a poner Las aceitunas Que van a dar Este toquito Espectacular Vale El arroz Lo que vamos a medir Por el arroz Para cada persona Un puñado de mano Vale Una vez que lo tengamos Aquí el arroz Mira Necesitamos Necesitamos Que chupe La agüita La poca agua Que hay Del calabacín De todo lo que ha soltado Vamos a echar agua ¿Qué pasa? Que tenemos la zanahoria Que yo quiero echar Y tiene su agua Esto no lo desperdiciamos Lo echamos aquí directamente Bueno chicos Vamos a hacer El otro plato Que es totalmente sencillo Porque él por ejemplo No quiere que ponga muchas cosas Entonces yo solamente Voy a utilizar Los championes que tenía aquí El bacon Que se va a freír Del bacon Que es bien curtido Y luego voy a echar El tomate Y la pasta que la voy a cocer Y se la voy a servir Con un poco de queso encima Quería decir Que como voy a hacer el bacon No voy a utilizar aceite Vamos a empanar los filetes A mí me gusta Que el empanado Este muy crujiente Que seguramente Que estas chicas también Entonces lo que hago es No le he hecho Ni huevo Ni harina Ni nada Hacemos el empanado Que ya veréis Ya veréis luego Lo crujiente que queda Que es la manera Que más crujiente queda Bueno Vamos a ver Cómo está el arroz Vamos a probarlo Lo que me gusta Siempre cuando voy a mirar A ver cómo está el arroz Miro abajo A ver si queda mucha agua Como podéis ver Ya queda nada Muy poquita Que hace cuán calor Que tiene el arroz Y todo esto Se va a perder Este agua Bueno La pasta ya tenemos Casi hecha Vamos a A freír los filetes Empanados Un auténtico Plato de estudiante Aquí Bueno chicos Esto prácticamente Ya está hecho Yo voy a ir Implantando El otro plato Que es el arroz Con esto Y el plato De este chico Ya lo tenemos hecho Ya he dicho Que lo iba a hacer Por último Porque es súper fácil De hacer Ya ves Que plato Más sencillo Más sencillo Más sencillo Bueno chicos, hemos terminado Yo ya he emplatado el plato que hemos hecho hoy Que es este plato, que es el arroz con verdura Y el pollo crujiente, bueno, empanado Un plato típico de colegial Pero bueno, digo, universitarios Pero con un poco del toque cocianda Y el segundo plato que hemos hecho No hemos querido emplatar ni nada Porque así es como tiene que ser Unos espaguetes con lo que tenía el señor Que es lo que le va a tocar comer hoy Bueno, esto ha sido todo desde aquí de cocianda Podéis llamar a este número que sale aquí abajo Nosotros vamos a cocinar a vuestra casa Como siempre lo decimos Pues muchísimas gracias a María A Alex y Patricia Dios, me he podido matar Y nada más Así que esto ha sido todo desde Cocianda Para que cocinéis ¡Anda! Buenos alimentos, buena cocina, buen cocinero, buenos anfitriones Por supuesto, Cocianda cada semana Un plato diferente Con sus productos En sus casas No se olviden Si quieren contactar Si quieren participar Si quieren que vayamos a cocinar a su hogar 987-179-131 O programas Arroba Mediaplanet Punto es Tenemos recomendaciones de seguridad vial Siempre de la mano de Castillo Grupo Son ustedes mismos Los que contestan A estas situaciones Que pueden encontrar Y pueden informarse De las que se pueden informar En el blog de Castillo Grupo Una semana más Salimos a la calle Para que los leoneses nos respondan A diferentes cuestiones relacionadas Con los vehículos Esta vez Nuestros compañeros de Castillo Grupo Nos han propuesto Que salgamos a preguntar En qué situaciones Nunca deberíamos realizar un adelantamiento Pues, no sé Una vez que no tuviera visibilidad O que fuera complicado Para poder hacer daño A otros conductores Si vas de copiloto en el coche O hay línea continua Obviamente Cuando viene alguien de frente Aunque sea discontinuo Cuando viene alguien del otro carril Eso es Cuando haya una línea continua O bajo visibilidad Un cambio de sentido derrasante Por ejemplo ¿Alguna vez ibas detrás de un camión? No detrás tú Que tengas que adelantar Sino adelantar justo A la vez que un camión ¿Lo harías? No, no, no Me parece que entonces Tú vas a probar el carnet de conducir Bueno, ojalá Te dejo mis padres hija La verdad Pues a 110 150 Como máximo Y por ejemplo Si tienen poca visibilidad ¿Sería inconveniente Hacer un adelantamiento? ¿En según qué momento? Cuando viene un coche de frente Un vehículo de frente Cuando hay línea continua O escasa visibilidad Pues No sé Por ciudad En zona de 50 ¿Y por ejemplo En zonas de montaña Con poca visibilidad? Tampoco Cuando hay niebla Cuando hay nieve Cuando llueve mucho Cuando tenemos por ejemplo En la carretera Árboles a los lados Que no nos dejan ver bien Sería inconveniente ¿Verdad? Sí, en cambio es derrasante No sé Cosas así Oye En raya continua ¿Y por ejemplo Cuando hay poca visibilidad? ¿Haría un adelantamiento? No A mis años nunca se me ocurriría a mí eso ¿Y cerca de un paso de peatones Por ejemplo Haría un adelantamiento? ¿Y cerca de un? Paso de peatones ¿Un adelantamiento? Nunca Ya han visto que los leoneses Nos han propuesto Que en cambio es derrasante Que en curvas muy cerradas Cerca de los pasos de peatones No debemos adelantar Si quieren un poco más de información En el blog de Castillo Grupo Pueden encontrarla No se olviden CastilloGrupo.com Ahí tienen toda la información La que pues semanalmente Les ofrecemos Información útil Información sobre todo Principalmente relacionada Con la seguridad vial Vamos a hablarles De moda De peletería De complementos Y de obras Dieron ustedes Pero bueno ¿Cómo podemos mezclar tantas cosas En una sola entrevista? Bueno pues porque Como ya han visto Ayer sábado Y hoy domingo Hacemos el programa Desde un establecimiento Particular Un establecimiento Llamativo En pleno centro de León La monsita Es el plato Que nos ha prestado Durante estos dos días Sus instalaciones Para poder hacer Todas las entrevistas Las que hemos hecho Y las que vamos a hacer Porque todavía nos queda Programa por delante Por supuesto Desde aquí En nuestro 8 Magazine Extra Gracias a Ingenova Pero por supuesto Gracias a Javier Lastra Que es el responsable El director de orquesta De esta empresa Antes de nada Gracias por atendernos Hola buenos días Estamos encantados De que estéis aquí con nosotros Gracias por dejarnos Estas instalaciones Que ha sido una reforma integral De Ingenova Sí Este año Decidimos un cambio de imagen En nuestro establecimiento Decidimos cambiarlo por completo Evolucionar hacia una imagen Mucho más moderna Confiamos en Ingenova Y hemos quedado muy contentos Con la evolución de la obra Que duda cabe Que las obras son trabajosas Y siempre tienen sus cosas Pero Ingenova nos lo ha gestionado muy bien Nos ha dado tranquilidad Nos ha dado calma En los momentos que la obra se atasca Y demás Y sobre todo nos ha aportado diseño Y nos ha aportado una evolución Hacia una imagen mucho más moderna Es que me lo comentabas Lo hablábamos antes Javier y yo De lo que tendían Una empresa como esta Una empresa de peletería Que no solo se centra en la peletería Que además tiene taller propio Sino también en los complementos Para otras épocas En las que a lo mejor El abrigo no es tan necesario Pero hacía referencia Por ejemplo Al escaparate A la moda Lo que ahora mismo pide Un cliente Una clienta Que se acerque Que pase ahora mismo Por aquí Por Padre Isla Sí Bueno El mundo de la peletería Ha evolucionado Y la gente O sea Los que formamos parte De este gremio Lo tenemos que entender Y lo tenemos que entender Mientras más pronto mejor O sea Esto ya no No tenemos que dar Imagen antigua Nosotros La moda ha entrado en la piel Con toda la fuerza del mundo Nosotros tenemos Marcas italianas en exclusiva De prendas Para gente joven De prendas diferentes De prendas A la vanguardia de la moda Y luego Tenemos que rellenar Nuestra oferta Con todo tipo de complementos Nosotros tenemos complementos De moda Como guantes Como bufandas Como pañuelos Como collares Como de todo O sea Tenemos que intentar Captar todo tipo de público Y a nuestras clientas De siempre Las tenemos que ofrecer Todo lo que podamos Dentro del mundo de la moda Y a los clientes Para hacer regalos Diferentes Para las clientas Claro Nosotros apostamos Por un tipo de complemento De moda De calidad Diferente Exclusivo Para todo aquel Para todo aquel Que quiera hacer un regalo Para un cumpleaños Para una celebración Para lo que sea Que verdaderamente Lleve un complemento Diferente De calidad Y al mejor precio posible Mientras antes hablábamos Me comentaste algo Que me ha llamado Mucho la atención Estamos en la peletería Más antigua de España Sí Sí, sí Por la información Que yo tengo Actualmente Somos la peletería Más antigua de España Entonces Llevamos aproximadamente Unos 76 años abiertos Yo soy la tercera generación Y aunque tengamos Una imagen moderna Aunque ahora mismo Tengamos el negocio Totalmente enfocado Hacia la moda Y hacia cosas modernas No renunciamos A ser una peletería tradicional Seguimos teniendo Nuestro taller tradicional Para arreglos Para confecciones a medida Para todo tipo de servicio Que podamos dar Que siempre lo hemos dado Y que lo seguiremos dando O sea, eso no lo queremos abandonar ¿Seguís en esa línea? Por supuesto Que supongo La que ha hecho Que una empresa De estas características Sea exitosa Y dure tantos años Porque sin duda Esto merece un premio Un premio o varios Bueno, la verdad Que hemos pasado Pues por momentos Como todo el mundo Pues ha habido momentos altos Momentos más bajos Y momentos en los que Sin lugar a dudas Que yo creo que es este momento Hay que apostar por el cambio Por la evolución Por hacer algo diferente Y por si quieres obtener resultados Ya lo decían Si quieres obtener resultados diferentes Tienes que apostar Por cosas distintas Entonces, bueno La reforma es sin duda Una de las De los principales cambios ¿Qué es lo que comentan Las clientas Principalmente? A las clientas Les ha gustado mucho Es que es más Inclusive hasta parte De nuestra clientela Que no es de esta nueva clientela Más joven Que tenemos ahora Sino parte de nuestra clientela Tradicional También les ha encantado Que es una cosa Que a mí me ha sorprendido Pero ha entrado Y dice que hay mucha más luz Que hay mucha más amplitud Que se ven mucho mejor las cosas Bueno, pues yo creo que En general La imagen de modernidad A la gente le gusta Eso sí Y que lo puedan ver todo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Mira ¿Por dónde va la tendencia En cuanto a la moda En cuanto a la peletería En cuanto a los... Desde mi punto de vista Ahora mismo Lo que más funciona Es la prenda funcional La gente de la vida No lleva prendas Para tenerlas en el armario Y ponerlas en una ocasión especial La gente compra prendas prácticas Para llevarse las puestas Ya de la tienda Nadie quiere reservar nada Todo el mundo quiere prendas Que se las pueda poner Todos los días Y quiere prendas diferentes De colores llamativos De... No quiere cosas aburridas A la clienta No se la puede aburrir Hay que sorprenderla Pues si quieren sorprenderse Y quieren sorprender O quieren sorprender Pues en la monsita En Padre Isla Número... El número... Número 5 Bueno, muy cerquita De Santo Domingo ¿Sabes? Pero quiero decir ¿Quién no conoce la monsita? Por Dios Es imposible Es imposible Bueno, pues es el plató Que tenemos Que hemos tenido Y que vamos a tener también En el día de hoy En el domingo En nuestro 8 Magazine Extra Javi, muchas gracias Muy bien Gracias a vosotros Gracias No se olviden También tienen una página web A su disposición Para conocer Pues este... Estos complementos Como nos ha comentado Javier Que tienen aquí en la monsita Es complementoslamonsita.com Lo han visto durante la entrevista Y también lo están viendo ahora mismo Sobre impresionado en la pantalla Lo que vamos a hacer ahora Es hablarles de prevención Y de estética Lo vamos a hacer con Los compañeros de Prevenleón Bueno, de la clínica Remo Realmente Es la marca que engloba A todos los servicios Pero antes Les recordamos Como pueden participar En nuestro concurso De fotografía Las fotografías Del otoño Gracias a Media Planet Por supuesto Y con un premio Muy suculento Esa estancia Para dos personas Con circuito termal Incluido En Las Caldas En Oviedo Hay que ver Qué bonito Es el otoño Pero más lo es Desde un hotel Termal De lujo Mándanos tu foto Otoñal de León Con el hashtag Cotoño En Media Planet Y mencionando Nuestra cuenta Y las publicaremos Todos los fines de semana En nuestro 8 Magazine Extra La mejor de todas Se llevará Una estancia Para dos personas En el hotel Las Caldas Villa Termal En Oviedo Con todos los lujos Que ofrece Un 5 estrellas Participa Y vive el otoño Con Media Planet No se olviden Participen Porque se pueden llevar Un premio muy importante Muy interesante Vamos El de esa estancia Como ha dicho El promocional En Las Caldas En Oviedo Además con Con todos los servicios Del spa Incluidos Vamos a hablarles De empresa Y vamos a conocer Pues cómo es la evolución De una empresa Muy importante Aquí en nuestra ciudad En nuestra provincia No solo en nuestra provincia Porque la verdad Que sus servicios Abarcan a todo El territorio nacional Les hablamos De la clínica Remo Y con sus diferentes Satélites Por decirlo de alguna forma Filiales Si fuera el caso Vamos a hablar Por supuesto Con Sonia Remo La directora del centro Gracias por estar con nosotros Bienvenida Gracias a vosotros Gracias por venir Y con Jorge Martínez El director técnico También del centro Gracias por acompañarnos Muchas gracias Habéis sufrido además Hace poco Una nueva remodelación Sí Que además me comentabas Sí Que era necesaria Sí Porque necesitéis adaptaros A las necesidades Que piden los clientes La amplia gama De clientes que tenéis Vamos a ver Es que estábamos Hemos cambiado por fuera Porque habíamos crecido Mucho por dentro Entonces Todas estas actividades Teníamos que reflejarlas En una marca paraguas Que se llama Clínica Remo De la cual estamos Muy orgullosas Porque lleva el apellido De nuestro padre Claro Y podemos abarcar por fin Todas las actividades Que queríamos Vamos a detallarlas un poco Porque ¿Qué comprende? ¿Qué contiene Clínica Remo En estos momentos? Bueno pues Clínica Remo Vamos a hacer un poquito De historia Empezó en el año 2000 Pre-Benz León Como se dice En el año 2000 Y nos diferenciamos Un poco Del resto De los servicios de prevención Que había en aquel momento Porque teníamos Medicina del trabajo La vigilancia de salud La tenemos propia En nuestro propio centro En nuestro personal Fue pasar unos años Fumos creciendo Fumos incluyendo El centro de la conciencia De conductores y armas Higiene alimentaria Medicina estética Anti-aging FIP Madrid Que colaboran con nosotros Entonces tenemos Un amplio abanico De actividades Unidas casi todas Por el tema De la medicina Que es El nuestro hilo conductor Entonces de ahí Pues oye Una marca Como dice Sonia Paraguas Que englobe Todas las actividades Que hemos querido Y que no descartamos Que sigan ampliándose Claro porque Hay muchas opciones ¿Cuáles son los fuertes Principales ahora mismo? Bueno por supuesto Nuestro El tema de medicina estética Y vigilancia de la salud Que ya lleva Durante muchísimos años Como ha dicho él Pero desde luego Ahora mismo El tema de medicina estética Y anti-aging Sobre todo Desde que nos han declarado El año pasado Como una de las 12 Mejores clínicas Médicoestéticas de España En la guía deluxe Muy bien Y trabajando duro Y trabajando duro Poco a poco Pero afianzándonos Con seriedad Pero también Haciendo sentirse A los clientes Como si fueran únicos Que realmente Es lo que queremos Y es lo que son Pero fíjense en el dato De las 12 clínicas Más importantes de España Sí Siempre tenemos esa imagen Como que Para hacer este tipo De tratamientos Tenemos que irnos A Madrid o Barcelona Bueno Es que sí Eso nos llena Más orgullo todavía Porque que se fijaran En nosotros La verdad Que me Vamos Nos ha encantado Estamos entusiasmadas Y además Bueno Pues quieras que no Ha sido un efecto Llamada Muy importante Normal Claro Evidentemente Luego tienes que hacer Muy bien tu trabajo Pero desde luego Que una clínica En León Tenga este prestigio Pues me llena de orgullo La parte de la estética Por supuesto Además con muy buenas referencias Y con Con no embalamientos Como les acabamos de decir Como nos acaba de decir Sonia Pero el tema de la prevención Que no nos olvidemos No nos debemos olvidar Que sigue siendo también Otro de los fuertes Sí, sí Por supuesto La prevención de riesgos laborales Sigamos dando Al pel cañón O sea Como dice Sonia En el tema estética En el tema de prevención igual Para nosotros Las empresas son fundamentales Son únicas Cada una son distintas No hay dos Dos iguales Intentamos personalizar al máximo Todo nuestro trabajo Con ellas Igual que te digo Prevención El tema de riesgo Ciento de conductores Y armas Igual Somos Tenemos un equipo La verdad es que Muy bueno Muy profesional Siempre formamos Todo lo que podemos No hay año Que no vaya nada Uno, dos, tres cursos De formación Tanto en prevención Como en psicólogos Para que la empresa Realmente sea Una buena empresa Que tienes que estar rodeada De los mejores Y para que sean mejores Tienes que formarlo Tienen que estar formados Tienen que estar adaptados A lo que viene A lo que viene Exactamente Lo que viene Que siempre Hay cambios muy Está constantemente cambiando Muy rápido Sí ¿Qué es lo que va En qué se va a diferenciar Este cambio Lo que se ha presentado Hace tan solo unas semanas De cada cliente Al cliente Al paciente Bueno Vamos a ver Estamos preparando Un montón De sorpresas Para estas fechas Y hemos adquirido Nuevos equipos Médicos Que ahora mismo Hemos empezado Con uno hace poco Y el más demandado Es uno que produce Un efecto Alisamiento De rostro Está muy demandado Porque evidentemente Todos queremos estar muy bien En eventos En navidades Todas estas cosas Que yo creo Que la gente Se cuida más Porque el efecto No solamente Es físico Sino es psicológico Y entonces Nuestras clientas Te sube la autoestima Te hace estar mejor Contigo mismo Sí Y yo creo que se encuentra Muy a gusto Evidentemente Ha sido un trabajo Muy duro Y muy poquito a poco Pero el nivel De exigencia Es importante Pero nosotros También lo somos Nos informaréis De todos estos cambios De estas novedades De cara a la época que viene Pero bueno Todas las épocas En cierto modo Tienen su necesidad Lo que pasa Que ahora mismo Son más los faciales Que los corporales Faciales Porque estamos de vuelta De vacaciones Todo el mundo Traemos alguna manchita De más Alguna cosa Algún kilo de más Algún kilo de más También Porque también tenemos También tenemos dietas Dietas bajo control De la doctora Carmen Remo Que es nuestra médico Que tú la has entrevistado Varias veces Y bueno Pero ahora mismo Es más el tema facial Que el corporal Que el corporal Es ya cuando se acerca Semana Santa Y verano Que se nos ponen Los pelos de punta Sí Cuando vemos la playa En el horizonte Ahí cerquita Estamos viviendo Madre mía Tenemos que cambiar Bueno Todos esos tratamientos Por supuesto Los tienen En la clínica Remo Todo el tema De prevención De riesgos Además de los otros servicios Ya más técnicos Pero también importante Sobre todo Para las empresas También para los particulares Pero sobre todo Para las empresas Lo tienen también cubierto Lo único que tienen que hacer Es acercarse Por si hay alguien Que no sepa dónde está Estamos en la calle Renueva 10 Por si hay alguien Que no sepa Además la primera consulta Es gratuita Que hace un diagnóstico La doctora Sin ningún coste Y bueno Sobre todo Que vengáis Que la medicina estética Está mucho más Al alcance De lo que la gente piensa Y que hay tratamientos Para todo tipo de gente Para todo tipo de gente Y para todo tipo de empresas Cada tipo de empresas Igualmente Exactamente Por englobar un poco Todos los servicios Que son muchos Pero muy profesionales Muy bien llevados Gracias a ellos Sonia, Jorge Gracias por venir Gracias a vosotros Por cierto Sonia Te veo muy guapa Ya lo eres Pero sobre todo Con la indumentaria Que llevas a alguien Bueno es que esto Que tengo de la monsita La verdad es que es una prenda Para mí fetiche Que me encanta Muy bonita por cierto Que se ve que Muchas gracias Que te queda muy bien Gracias Nos vamos a ir a publicidad Volvemos en unos instantes Que todavía tenemos Cosas que contarles No te quedes fuera Únete a 8 Magazine Extra En Twitter y Facebook Sé el primero En enterarte De todas las novedades Y comenta y opina A través de nuestro hashtag Además Puedes volver a ver Y compartir los programas A través del canal de Youtube De PhilTV Donde encontrarás Todos nuestros programas Únete a la comunidad Extra ¡Gracias! 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 Pues nos encontramos Ya en la segunda edición De Espoesar En este caso Nos encontramos Con dos de las personas Que han venido A formar parte De estos Están de presencia De arte De arte sacro De Semana Santa En este caso Tengo el gusto Y el placer De poder saludar A Lorenzo Reyes Hola Buenos días ¿Qué tal? Y Andrés Colón Buenos días Buenos días Ellos nos van a hablar De lo que es su empresa De lo que nos presentan Aquí mucho tema De merchandising Pero también acompañan Con detalles De las cofradías Desde varas Varales Etcétera Contarnos un poco ¿Cuál es vuestra empresa? ¿A qué os dedicáis? ¿Y cuáles son Las pautas Que os pueden diferenciar De otras empresas Del sector? Hemos llegado Pues para presentar Los están Presentar la empresa Con Es una empresa joven Directa Con unos artículos Novedosos Y lo que queremos Es presentárselo a la gente Para que vean Que bueno pues Que hay una empresa En el sector Que pueda Pues facilitarle Desde un pequeño llavero A una imagen de resina A una vela Electrónica Penitentes Trofeos En fin Todo Toda clase de artículos Que esté relacionado Con cofradías Santuarios Incluso pues Tienda de artículos religiosos ¿Vale? Andrés ¿Qué nos puedes comentar También de esta empresa? Aparte de lo que es Esos artículos Digamos pequeñitos Otro tipo de artículos Y cosas que realizáis Directamente igual Para las cofradías Claro Nosotros Aparte de Como veis aquí Toda la gama de artículos Que llevamos Pues también nos caracterizamos Por la visita comercial O sea Nosotros estamos capacitados Para hacer cualquier visita En cualquier cofradía De toda España En un tiempo Muy 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 reducido Nosotros nos entra cualquier contacto De cualquier parte de España Y nuestro departamento comercial Pues tiene la capacidad De en una semana Máximo diez días Contactar con esa cofradía Y poder presentarle Todo lo que veis aquí Aparte Una gama un poquito más amplia Esto solo es una pequeña representación De lo que nosotros fabricamos Lógicamente En las visitas Que nosotros hacemos De tú a tú Pues ahí llevamos Pues una gama Muchísima más ampliada De lo que podéis ver por aquí Y como te comentaba Lorenzo Pues Una empresa joven Pero pues llevamos Bastante Bastante experiencia En el sector Entonces pues Lo que queremos transmitirle A las cofradías Es que desde la insignia Más pequeñita Como puede ser el pin El llavero Podemos pasar a hacerles Una réplica De su Como ahora veremos De su imagen De su patrona En fin O hasta incluso cualquier cosa Que se les pase por la cabeza Pues nosotros Con A través de Lorenzo Diseños Fotografías Podemos Dar luz verde A todo A todo lo que nos A todo lo que nos Nos encarguen Pues quédense ustedes Con este nombre Amén Promosán Y vamos a ver ahora Con ellos Que nadie mejor Nos lo va a explicar Todos esos detalles O esas cosas Que nos han traído A León Para presentarnos Los productos De esta empresa Bien pues Lorenzo Cuéntanos un poco Esta primera parte En la que nos hemos parado Ahora de presencia Veo pulseras Veo detalles Incluso Pequeños nacimientos Etcétera Etcétera Pues es lo que se ve Ahora hay una moda Bastante grande En toda España Sobre Tema de pulsera De perlita De acero Tenemos una gama En plata de ley En fin Hay una cantidad De pulseras Las bordadas También para las hermandades Se venden a miles Desde luego Tema de nacimientos Ahora para navidades Pues aprovechamos siempre Pues el tirón De la navidad Pues para incluir Los artículos Para las navidades Belénes Niños Jesús Los imanes de resina Pues también se llevan Se llevan mucho Todo puede ser personalizado Con la imagen De su hermandad Y bueno pues De aquí poco más Lorenzo Si te parece Seguimos avanzando Y nos vais contando Tanto Lorenzo Como Andrés Porque aquí vemos ya Llaveros Seguimos en detalles Pequeños Pero ya vamos viendo Ciertas cosas Que podrían salir De procesión Lo que son los llamadores Lo que son La candelería Lo que es incensarios Exactamente Para esto pues bueno Viene a mostrar Lo que somos capaces De incluir En nuestro catálogo Para que el cliente Prácticamente sin Estar buscando en tiendas En internet Pues lo tenga todo En nuestra visita Oye que quiero un llavero Y quiero un incensario Para bueno pues Es fácil de la misma visita Bueno y no tiene que estar No tiene que estar molestando En buscar ciertas Más empresas Y se lo podemos facilitar Prácticamente todo Igual que velas Las velas de cera Son electrónicas Es un artículo Bastante Bastante vendido también Que se le pone el logo Y la imagen De su hermandad Y bueno pues a funcionar Vamos a hacer una muestra De cómo funciona Bueno la verdad es que Si vemos muchas curiosidades Y pasamos posiblemente A una de las cosas Más típicas Hoy en día En las cofradías Y hermandades De toda España Son las medallas Aquí también veo variedad Bueno me da la sensación Que trabajáis para toda España Claro lo que te comentábamos antes Nosotros por ejemplo Cuando empezamos a trabajar Con una cofradía Pues desde como decíamos Tenemos el motivo Más insignificante Aquí tenemos por ejemplo Un llavero La cofradía por ejemplo Lo que nos facilita Es su escudo Entonces quieren trabajar Su escudo Estamos capacitados Para trabajarle la fundición Si lo quieren en metal Como en fotografía Ellos nos dan el boceto Es su escudo Le podemos realizar el pin Le podemos realizar el llavero Le podemos realizar La medalla de cofradía Y de aquí ya podemos pasar A servirle El tema de orfebrería En cetros Sí porque vemos también Lo que Bueno aquí venimos a llamar La vara de mando De las juntas directivas Y demás Y las hay de todo tipo Doradas Plateadas Mezcla de madera y plata Que como yo comentaba Fuera de micrófono Me encantan La verdad Faroles Un poco de todo Por ejemplo A estos clientes El trabajo que se les hizo Fue la medalla de cofradía Y aprovechando su escudo Pues querían hacer también La vara de mando Como veis allí En esta vara Prácticamente es el mismo Es el mismo escudo Se le trabaja aquí Se le trabaja aquí Todo tipo Cualquier detalle Ahora pasaremos por allí Pues por ejemplo Si queréis ver el tipo de trofeos Exactamente igual Se les hace cualquier trofeo Aquí a Junta Mayor Por ejemplo Este año les hemos hecho un trofeo Igual se los hemos Personalizado Si te das cuenta Ya vamos pasando Desde el llavero Ya nos hemos ido a la medalla Nos hemos ido al cetro Y ahora cuando vayamos para allá Pues veis todo el tema El tema de trofeo Sí, incluso para León Lo que sí estoy viendo Es que ya estáis haciendo cosas Porque aquí nos comentabais Que este Cristo crucificado Es el Cristo de la Bienaventuranza Efectivamente Eso es una réplica Que van a presentar aquí Este fin de semana Y nada Después de muchos meses Muchos bocetos Muchos retoques Pues ese ha sido El resultado final Que espero que les guste Seguro que sí No me cabe ninguna duda Y vamos a ver entonces Esos trofeos O esos detalles Que nos decíais Que además también Estabais utilizando O estabais haciendo ya Para la Junta Mayor De la Semana Santa de León Pues ese escudo Pues ese escudo Volvemos a repetir lo anterior Este es otro escudo Pues aquí Lo que ha hecho ha sido grabarse Se les hace el papón Como llamáis aquí en esta zona Y se personaliza la placa Se hace un grabado Como estáis viendo ahí Bueno pues es una cosa Distinta Como comentaba Lorenzo Novedad Y bueno También tocas También le ofreces a la cofradía El tema del trofeo Cuando hay un pregonero Cuando hay un hermano mayor Que hay que condecorar Cuando hay cualquier cosita Pues también Podemos servirles el trofeo Por lo que me toca Sí que es una novedad Puesto que hasta ahora en León Cuando se entregaba Por ejemplo a los pregoneros Se entregaba lo que se llamaba El papón de plata Pero el diseño novedoso Lógicamente Con la placa al lado Con el escudo de la Junta Mayor Sin duda muy vistoso Y como podemos ver Incluso en el plotter Bueno Vuestras instalaciones Sois una empresa de Albacete Con unas magníficas instalaciones Nuevas también Modernas Por lo que estamos viendo En el mismo plotter Y desde luego Vuestros catálogos Todo lo que estáis presentando aquí Parece amplio Parece magnífico Y nos decía Andrés Que incluso escaso comparado Con todo lo que podéis llegar a ofrecer Claro efectivamente Nosotros Como comentaba Lorenzo Cuando visitamos una cofradía Tratamos de asesorar un poquito Pero también nosotros Nos dejamos asesorar Porque esto se trata Se trata de eso Aquí no está nada inventado Aquí salen muchas ideas En reuniones Que ni las llevabas tú Previstas Ni la cofradía Tampoco la llevaba prevista Sino que se junta un poquito La experiencia nuestra La experiencia de ellos Y salen cosas De la nada Entonces pues rápidamente Nos ponemos a trabajar En este caso Por ejemplo Yo hablaría con Lorenzo Pues mira Esta cofradía Tiene la idea De hacer En acero Esta pieza Pero tiene que llevar Un esmalte Por otra cara Y esa es la parte técnica Y esa es la parte técnica Que él controla muy bien Al dedillo Y entonces Es donde él se pone a trabajar Y al final pues claro Salen resultados Que nadie se los espera O sea que no te quedas En decir Bueno llevamos esta pieza Y esta pieza Es inemovible Y vale para todos No 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 O sea nos adaptamos A cualquier necesidad Y sobre todo Como comentaba él Siempre asesorando Por la experiencia Que también nosotros tenemos Porque muchas veces Las cofradías Son de muchos años Pero la gente Que entra a esa cofradía Va cambiando Va cambiando Y mucha gente es nueva Entonces nosotros Siempre tratamos Pues oye mira Cuando vienes aquí Ese trabajo que has hecho Pues cuando vas a otra zona Dices pues mira En tal sitio Se hizo ese trabajo Ahí ya estás asesorando Un poquito Por la experiencia que llevas Y la gente pues bueno Lo valora Lo valora bastante Pues desde luego Si que estamos viendo Una empresa Eso joven Novedosa Pero con muchas Muchísimas ideas Trayéndonos a León Todo ese trabajo Que ellos mismos realizan Amén Promosan Una empresa A la que agradecemos Que haya confiado En esta segunda edición De Exposar Y que deseamos verles aquí Si Dios quiere más años Porque todo funcione Maravillosamente Porque se vean esos contactos Porque se vean esas ventas Y desde luego Tenéis aquí vuestra casa Ha sido todo un placer Lorenzo Andrés Ojalá Como decimos Os tengamos mucho tiempo en León Esperemos Seguramente Nos encontramos en otro de los stands Que han venido a formar parte Conocimiento de las cosas Hay que venir a montarlo La gente que conocemos El producto Y el material Pues hablamos Ni más ni menos Que de la empresa Pripimar Quien más quien menos Metido en el mundo De la Semana Santa Conocerá la empresa Pero cuéntanos un poquito ¿Qué es? ¿Desde cuándo os dedicáis a todo esto? Bueno Pues es una empresa De hecho Hemos hecho el 40 aniversario Llevamos ya 40 años Fabricando Para toda España Y Y nos dedicamos Exclusivamente A la Semana Santa Todo artículo religioso Y Y de todo Bueno Podemos ir viendo un poco Los stands Y nos vas contando Todas esas cosas Que Bueno Pues como encargado de fábrica Lógicamente conocerás mejor que nadie Me imagino El producto Sí Bueno Aquí estamos viendo Estos son Series de merchandising Bueno Aquí tenemos sevillas Para las cofradías Lo que es tema textil De guantes Penitentes Trofeos Para las cofradías De todo esto Escapularios Vamos a ver Esto son Es una serie de productos Que hay que llevar Porque las cofradías Lo demandan ¿Hay algún producto Que especialmente Vendáis Como buque insignia De la empresa? Bueno pues Todo lo que es Medalla de cofría Todo lo que va enfocado A Semana Santa A las cofradías Hacemos de todo Luego tenemos Que ya lo veremos Más adelante Con las almohadillas neumáticas Para los tronos Que es un sistema neumático Para los tronos De Semana Santa Que hace su función Que El reparto de pesos Igual alturas Que eso lo veremos Ahora más adelante Lo vamos a ver Efectivamente Porque no hay nada Como verlo in situ Con una persona Que además mejor Nos lo puede contar Pero vamos a seguir viendo Todos estos productos Que nos presentáis Aquí hoy en León En Exposar Pues nada Aquí tenemos Otra serie de productos Ya nos vamos Con los rosarios Ahora estamos Vendiendo muy bien La cerámica Es un producto Novedoso Que hemos metido este año Fabricación propia Hacemos todo el proceso Y en calidad Y en calidad Nada tiene que decir La verdad es que la calidad Hasta el punto Que en vez de cerámica Casi casi parece un espejo Exactamente Entonces bueno Las velas de procesionar De Manola Todos nos hemos metido En textil Con los pañuelos En conjunto Esto da la demanda Que nos hacen las cofradías Muchas veces Te falta algún producto Pero que no lo lleva nadie Y entonces ideamos La forma de hacerlo Para esa cofradía Y ya se mete Como producto En general Vemos que Como decíamos antes Trabajáis mucho Para León Aquí estamos viendo La Virgen de los Reyes Que procesiona la cofradía De Cristo el Gran Poder La Virgen de la Soledad De la Hermandad De Jesús y el Nobrero El Señor de León El Nazareno Del dulce nombre De Jesús Nazareno La verdad es que bueno Por lo que estamos viendo En este stand Hay muchas cosas de León Pero trabajáis en toda España Sí, sí En toda España ¿Cluso fuera? A nivel internacional ¿Trabajáis algo? A nivel internacional también Ya llevamos unos años Haciendo Ya recibimos pedidos A nivel internacional O sea que estáis en todas partes Hoy en día Con las nuevas tecnologías Se llega a todas partes Y llegamos a lo que son Las medallas Que ahí sí Que trabajáis mucho Y yo sé que en León Muchas de las medallas De las distintas cofradías Y hermandades Son trabajo vuestro Sí Medallas de cofradía Tanto en cordones de cofradía Que todo lo hacemos nosotros Las medallas Tanto sea foto en maltado También hacemos ahora Un acabado cerámico Para las medallas de cofradía Igual que para las medallas Para personalizar cualquier cosa Que la tenemos aquí Esta medalla Esto ya no es esmalte Esto es cerámico O sea que hacemos ya De todo De todo A veces se piensa Que en todo este tema De la Semana Santa Por ser una tradición De muchos siglos Está todo inventado Pero por lo que estamos viendo Hoy aquí En estos stands Desde luego que Siempre hay novedades Siempre se sigue trabajando En la creación ¿No? Exactamente Vamos a ver Hay mucha demanda Hay cosas nuevas Y siempre hay que ir renovándose Hay que ir renovándose Me imagino que incluso Muchas veces Las cofradías Os pueden dar alguna idea Pero sobre todo Seréis vosotros Como expertos en la materia Los que podéis dar ideas A esas cofradías Que muchas veces Quieren algo Un detalle Para sus hermanos Para invitados Y demás Pero igual no tienen Las ideas claras Exactamente Eso siempre nos hacen partícipes Porque nos trasladan Lo que quieren hacer Y dicen que Que les ofrecemos Que que les podemos hacer Entonces siempre estamos ideando Sacando novedades Todos los años Pensando Tenemos un grupo de personas Que trabaja en eso En sacar las cosas nuevas En como se puede producir En como se puede hacer Porque es trabajo de diseño ¿No? Exacto Bueno y pasamos Si quieres a estas almohadillas Que si no me equivoco Soy realmente Los que las trabajáis A nivel nacional Un poco Se puede decir Que soy los inventores de ellas Exactamente Esto es de Pripy Mar Única y exclusivamente No puede hacerlo nadie Llevamos ya unos años Sirviendo este sistema Tiene muy buena aceptación A la gente que se la ha montado La misma hermandad Ha repetido Porque al tener dos tronos Al montal de la Virgen Luego te han llamado Al año siguiente Los dos años Al montal del Cristo Entonces El funcionamiento A la gente le ha gustado mucho Esto es un circuito Cerrado de presión Que lleva a sus puestos Esto es de goma Entonces lo que hace Es compensar O sea Repartir los pesos Del trono Y compensar alturas A través de una presión Del aire Digamos que está dentro Según La altura de cada bracero Se va compensando Digamos a través de ese aire Para que todos Pujen por igual Exactamente Para que todos lleven El mismo peso No vaya uno Llevando el peso Del otro Que es lo que Lo que hemos conseguido Y luego evitar Muchas lesiones Pues no hay fricción Con la vara No hay contacto Estos son los Los costaleros Luego la presión Y luego el trono Entonces tenemos ahí Una cámara de aire Que es la que Hace toda la función Claro Esa cámara de aire Además permitirá Lo que decimos No sufrir el hombro No sufrir el costalero Y además Bueno Pues me imagino Que lógicamente Luego se le pueda recubrir Como las almohadillas Clásicas Con aquel Terciopelo Aquel escudo De la hermandad Etcétera Etcétera Pues la verdad Es que me parece Una idea magnífica No sé Si su coste Igual Por ser algo tan novedoso Puede ser caro Pero seguramente A la larga Sea hasta barato Por lo que pueda Dar de beneficio Tanto al bracero Como a la cofradía Que lo instale Y lo pueda tener Durante muchos años Es una inversión Esto está garantizado 100% garantizado No hemos tenido Ningún problema En 8 años O por ahí Que llevamos montándolo Y la aceptación Es muy buena Y siguen repitiendo Y se sigue montando Como el primer Lo cual significa Que está dando Buen resultado Que a la gente Le gusta Y la verdad Es que al fin y al cabo Una cosa es hacer el esfuerzo Pero otra cosa es Salir maltrecho De una puja Exactamente No hay que perder Costalero Sino que se vaya sumando Gente a llevar el paso Pues nos parece estupendo Y la verdad Es que también Estamos viendo Que tenéis A nivel de telas Como presentación Bueno pues Ni más ni menos Que nuestra Catedral de León Magnífica fotografía Pero también Con imágenes De las distintas Cristos Vírgenes Y demás Bueno pues Porque estamos viendo Que trabajáis por toda España Vemos Vírgenes de Granada Vemos Cristos de Sevilla Andalucía Asturias León Etcétera Etcétera Los santuarios Grandes y todo eso Prácticamente en España Trabajamos con todo Y lo que hablábamos De las balconeas Todo esto lo confeccionamos nosotros Lo grabamos nosotros Hacemos toda la producción Desde que entra la tela En fábrica Bueno pues contémosles a nuestros Telespectadores Donde os ubicáis Donde tenéis las fábricas Y de donde sois De donde venís Nosotros venimos de Albacete Capital Y tenemos la fábrica En el polígono Campoyano de Albacete Y en la dirección En el polígono de Albacete Y ahí tenemos Toda la fábrica Que tenemos Tres naves Para producir Todo lo que tenemos que producir Porque nosotros Tenemos fundición Hacemos toda la fundición Todo el grabado Hacemos todo en fábrica Toda la producción Se hace allí en fábrica Una gran empresa Sin duda Y que ustedes Podrán contactar con ellos En el momento que lo deseen No solo llegándose Hasta Albacete Por supuesto Sino a través de Facebook De Twitter Las nuevas tecnologías Nos ayudan a estar A todos muy cercanos En este nuestro mundo De la Semana Santa Pues agradeceros mucho Vuestra presencia Agradeceros que forméis parte De esta exposar Ojalá Que el tiempo Nos pueda ir acompañando El fin de semana Y que nuestros telespectadores Y todos los leoneses Se acerquen a conocer Una empresa importante Como es PriPimar Pues muchas gracias Y aquí estamos Para lo que necesite la gente Muchas gracias a vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Pues un nuevo expositor O en este caso Me atrevería a decir tres Porque vienen conjuntamente Son empresas Que se complementan Perfectamente A la hora de tratar Y de diseñar Y de trabajar Con bandas Y formaciones musicales De la Semana Santa No solo de León Sino como ellos Nos van a decir De toda España En este caso Tenemos la suerte De estar con Ricardo ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días Encantado de estar aquí ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis cada uno? ¿Y por qué esta gran idea O gran iniciativa De trabajar conjuntamente? Pues mira Nosotros somos tres empresas Que nuestro cliente Es el mismo Que son las distintas Formaciones musicales Ya sean bandas de música Cornetas de tambores O agrupaciones musicales Somos tres Tres empresas Que nos llevamos bien Somos complementarias Entre nosotros Y solemos venir A todas las exposiciones juntos Cogemos un stand Más amplio Y con mucha más vistosidad Uno de ellos Se dedica Al tema de instrumentación musical Con lo cual Puede surtir de instrumento A cualquier tipo de banda Luego yo Que soy Sastrería Marisa Ortega Nos dedicamos A todo el tema De uniformidad Y parte de los complementos Y el último Lleva gorras Zapatos Y merchandising Con lo cual Cualquier banda Que pueda venir aquí A este stand En estas fechas Puede tener Completo Cualquier cosa Que quiera Todavía como dicen Algunos en plan de WhatsApp El ropa interior No hacemos Pero bueno No lo descartamos Que algún día pueda ser La verdad es que Es un pack completísimo Si te parece Vamos viendo un poco El stand en general Porque efectivamente Es una buena idea El poder venir Me imagino Cualquier formación musical Y decir bueno Pues desde camisas El traje de gala El tema instrumental El tema como bien decías Merchandising Zapatos Si es que pueden salir Realmente con todo Lo que pueda necesitar Una banda Y una formación musical Exactamente Ese es nuestro Principal objetivo Que lo puedan tenerlo Todos juntos No tengan que ir En esta exposición Pues aún están aquí Otro que esté detrás Otro al final Y aquí de una sola vez Pues pueden verlo todo Y tiene toda la información Que precisen Pues vamos viendo Y nos vas contando También si te parece Desde luego A mí me llama mucho La atención Estos dos trajes De gala Magníficos Aparte de lo que es El traje Y la costura en sí También bueno Pues por lo que es En este caso Gorras Cascos y demás Mira pues estos dos trajes Son unos uniformes Históricos Están sacados De bibliografías Son uniformes Que han existido Este en concreto Es de la guardia De Espinosa De los Monteros Que es la guardia Real Dentro de Palacio Este otro Es de la época De Alfonso XII Y lo utilizan mucho Policías municipales Como uniformes De gran gala En Madrid En Almería O sea hay Por aquí por el norte En Galicia También hay algunos Que con pequeñas variaciones Pero el diseño básico Es este Entonces bueno Pues para nosotros Ha sido Un logro poderlo Sacar bibliografías Y hacer patronaje Y sacarlo Como realmente eran Bonito Sin duda Precioso Cualquiera de ellos Pero bueno Vemos muchas más cosas La verdad es que Si seguimos avanzando Vemos que también Nos encontramos Bueno pues para esas situaciones En que igual las formaciones musicales Tienen que viajar Amenaza lluvia O cualquier situación Pues eso Horas y horas En un autobús Viajando Y vemos que hay de todo Chalecos Forros polares Anorak Sobre todo A las bandas Les gusta mucho Porque cuando tienen que desplazarse En un autobús La chaqueta La guerrera Se la quitan Y lo que utilizan Es una prenda Más cómoda Para ir en el interior Aparte De que como forman Un grupo También les gusta Identificados Incluso aquí por León O por cualquier ciudad Podéis ver Alguien vestido Con una cazadora Con un polar O algo Y el escudo Incluso en la parte De la espalda Pues puede llevar A un lado En nombre En nombre de De la banda O de la población El merchandising Es algo muy Muy importante Porque cada vez Lo están haciendo Más bandas Ya te digo Forman parte de un grupo Y ese grupo Se identifica Vemos lógicamente Como hay Todo tipo de galas Todo tipo de banderines Todo tipo de detalles Para cornetas Trompetas Las borlas Que también podrían ir Con los tambores Todo tipo de trajes Y llegamos un poco A lo que es la zona De zapatería Donde vemos Auténticas joyas Pues mire Si esto es algo Que se le ocurrió Al compañero nuestro De arte bandas Él es de la zona De Alicante Y allí Pues el calzado Es lo fuerte Las bandas De música En un principio Les vendíamos Zapatos de charol O zapatos mate Y se vio la posibilidad De ir ampliando Y para hermandades Aquí tienes Concretamente Del dulce nombre De aquí de León Que están Estos zapatos En charol negro Porque también Aquel Con las espigas Aqueles de la piedra De Valladolid Que tenemos Nosotros Nos movemos Por todo el territorio nacional Y tenemos clientes Tanto en toda la península Como en la zona De Baleares Y Canarias Las gorras Son el complemento También ideal No solamente Se usan gorras A veces se utilizan cascos Se utilizan El rost Que utiliza La guardia real Y es una prenda de cabeza Que es el complemento Idóneo Para un uniforme Los zapatos Pues las hermandades Están teniendo Muchísima aceptación Tanto las sandalias Como el calzado Con su bordado En el zapato Es algo que La verdad Que se ha sacado Hace un par de años Y está resultando Muy llamativo Y están queriéndolo Comprar muchas Vemos esa vistosidad Y vemos ejemplos Incluso aquí de León Como bien nos decías El dulce nombre El santo sepulcro Cristo del gran poder O santo Cristo del perdón arriba Son escudos de cofradías Y de la ciudad de León La verdad es que Bueno Seguimos viendo Trajes Unos con Con cinturón Otros con fajín Todo tipo de pañuelos Camisas apropiadas También Pues cuando llega La época de verano Incluso me imagino Sobre todo en el sur El tema camisa Y demás Exactamente La uniformidad de verano Se utiliza pantalón Y camisa Sobre todo de manga corta O manga larga Que se recoge con una travilla Y va recogida Por encima del codo Pero es que también Hay uniformes Como el primero de allí Que lleva camisa y corbata No es tipo marina Y lleva su camisa y corbata Este otro Que es un uniforme De diseño Es de una banda De Málaga También lleva Una camisa Y un corbatín distinto Es importantísimo Nosotros También Podemos decirle Que no solamente Uniformes Que ya estén tipo militares O que se haya buscado Bibliografía Y se puedan sacar Sino que también Se hacen diseños propios Las bandas Cada vez van buscando Algo original Que no tengan otras bandas Que sea bonito Que sea de buena confección Y lo que siempre van buscando Que les sea asequible Sin duda Sin duda Que el tema asequible El tema bolsillo Nos toca a todos Y lógicamente Cuando se tratan De formaciones musicales Con más motivo La verdad es que vemos Una gran variedad De trabajos De trajes de gala De todo tipo de formas Y diseños La verdad es que Trabajáis mucho ¿No? Afortunadamente Sí Trabajamos por todo El territorio nacional Nos supone movernos Bastante Que está constantemente De viajes En certámenes En exposiciones Y contactando con bandas Y yendo a ellas La banda de música Es algo que Que en una procesión De Semana Santa Enriquece el cortejo No solamente con la música Sino también Con la Con el vestuario Y es cada vez Más Más importante En Burgos Ya tenemos una banda Que pasó del hábito A uniforme Y así Poquito a poco Pues va sucediendo Con las demás Sí Incluso Bueno Por la experiencia Que tenemos en León Aparte de bandas independientes Que ya van solo de uniforme Pero aquellas Que siguen perteneciendo A las cofradías Y sacan su hábito En Semana Santa El resto del año Con la cantidad De conciertos Y de actos Que últimamente Se están haciendo Con las cofradías Y con las bandas Lógicamente Sí que el traje de gala Prácticamente ya Todo el mundo Lo está utilizando Claro Es que imagínate Que irte a un certamen De bandas En el cual Tienes que tocar Con todo el hábito Reglamentario Primero no es vistoso Y segundo No lo llaman No lo llamarían entonces Y los certámenes de bandas Es una forma De intercambio Cultural También entre bandas De distintas zonas Porque aquí pueden venir Bandas de Sevilla De aquí bajan Bandas a Sevilla Entonces Van adquiriendo Un intercambio De qué es lo que se está llevando Porque en la música También hay tendencias Hay marchas nuevas Entonces Van hablando Con los compositores Van viendo Cómo mejorar Su repertorio Sin duda alguna Es verdad que a nivel Como bien decías De Sevilla y León León y Sevilla En tema de bandas De Semana Santa Sin ir más lejos Este fin de semana Bajará el Santo Cristo La Bienaventuranza Y tiene dos certámenes allí Cuando no hemos visto Hemos tenido la suerte O ocasión de ver en León A Virgen de los Reyes O a otras bandas Fantásticas de Sevilla Bueno pues Podemos pasar a la zona También de instrumentos Para completar Como decimos Un poco todo Lo que Lo que traéis aquí Entre las tres Empresas Pues mira En el tema de instrumentos Es Zones de Pasión Él viene de Alcalá La Real En la provincia De Jaén Y es una tienda Que ya lleva varios años En el tema De la De la venta De instrumentos musicales Y todos sus complementos Aquí Hay expuestas Un par de trompetas Algunas cornetas Él tiene más Para si aquí mismo Se interesa Alguien la puede comprar Tambores Que están En aquella esquina Aquí Boquillas Que es muy importante Porque se venden Las cornetas Pero después Tienes que comprar Las boquillas Que las hay De distintos números Y de distintos materiales La verdad es que Hoy en día Esto ha evolucionado muchísimo Porque lógicamente No ya solo Que hemos pasado Igual de bandas Únicamente de cornetas Y tambores Como eran antiguamente Sino que ahora Hay agrupaciones Hay bandas de música Y lógicamente El instrumental es mayor Pero incluso La propia calidad De la boquilla Las vemos de cristal Las vemos De todo tipo de materiales Además de la metálica De toda la vida Esto sin duda Pues bueno Se puede decir Que para cada persona Habrá su boquilla Exactamente Todo el mundo Por lo que yo sé No tiene la boca igual Los labios tampoco Unos son más gruesos Otros más finos Y van buscando La boquilla Que mejor se adapte A su anatomía Boquilla Pues yo sé Que las venden por números No sé exactamente Ahí cómo Cómo funciona Pero vamos Después tienes Llaves Atriles Para llevar las partituras En la corneta Bueno En la trompeta Baquetas Para tocar El tambor Mazas Para los bombos Las cajas chinas Que también son muy vistosas Cuando suenan En una marcha Y toda la batería Va tocando Los palillos En la caja china Le da otra vistosidad Y otra alegría Las fundas Para transportarlas Es algo muy importante Porque si no Se van deteriorando Las cornetes Las trompetas Y lo que decíamos Que ahora son tantos Los conciertos Y los viajes Porque ya no suelo decir Tocamos en León O tocamos en Sevilla O tocamos en Murcia Hay cantidad de momentos En que los viajes Pueden ser importantes Y lógicamente No hay nada Como cuidar el instrumento Guardándolo en sus fundas Pertinentes Pues la verdad Es que estamos viendo Un compendio De cosas magníficas Que abarcáis Absolutamente todo Como decíamos Que puede necesitar Cualquier formación musical Y el stand que habéis montado En esta exposar Fantástico Ya estuvisteis el año pasado Tuvimos la suerte De contar con vosotros aquí Eráis dos en aquel momento Y este año tres Cualquier año Tenemos que dejaros Toda la carpa Para vosotros Porque seguís sumando gente Ojalá Ojalá Porque nosotros Siempre pensamos Que la unión Hace la fuerza Y tener un stand Vistoso Agradable En el cual Te puedes encontrar De todos Que a lo mejor Yo estoy atendiendo A una banda Y hay tres esperando Se cansan Y se van Aquí pues no Porque pueden estar En ese momento Viendo instrumentos O pueden estar Viendo gorras O viendo zapatos O otro tipo de complementos Y la verdad Es que yo creo Que lo agradecen Y a mí Lo que me gustaría Es que a las bandas Que tenemos de clientes Aquí en León Que sé que van a pasar Pero que de todas formas Otras bandas De la capital Y de la provincia Que no pierdan La ocasión De visitarnos En este fin de semana Seguro Además me consta Que no solo De la provincia De León Sino también Por lo menos De Asturias Tengo conocimiento De que se van a acercar Por aquí Y seguramente De más sitios Pues la verdad Es que nos lo has explicado Todo magníficamente Es un placer Teneros aquí Un año más Ojalá que sean Muchos años Que las ventas Vayan magníficas Y gracias Por participar Y colaborar Con esta esposar Que lo que pretende Es darle a León Un momento más De Semana Santa Yo le quiero agradecer A la Junta Mayor De Corfradías El esfuerzo que hace En organizar Toda esta exposición Y sí Esperemos que Nos podamos ver aquí Con bastante frecuencia Pues muchas gracias Y que sea Lo dicho En próximos años también Gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lechelar Lechelar ha patrocinado 8 Magazine León Extra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.